Coleccionistas y maquetistas expusieron sus tesoros para todas las familias, abarcando objetos históricos y figuras de colección de todo tipo. Somos un grupo de amigos que llevamos más de 10 años, cada cual, ¿no es cierto?, en particular tiene sus colecciones propias, desde autos, llaveros, tazas, monedas, aviones, juguetes, y esto nace yo creo que cada uno de nosotros dentro de lo que nos gusta el coleccionismo, ¿no es cierto?, o lo que nos gusta de repente recordar la historia, porque no es que uno acumule cosas, sino que uno a través de los objetos que va coleccionando, a través de la historia, puede mostrar también esta cultura. Esta actividad de coleccionar la realizan con bastante pasión y dedicación, teniendo que invertir tiempo, dinero e investigar por los objetos más raros y difíciles de hallar. Partió desde muy pequeño, coleccionando monedas, billetes, y hace un tiempo empecé a coleccionar especies valoradas, y sobre todo las fichas salario, que contempla fichas de salitre, minera, o de hacienda y estancia. Y la más destacable es la de la Sociedad Explotadora de Tierra y Fuego, porque mucha gente no sabe, pero acá en la Patagonia también se utilizaron fichas. Yo los vengo juntando, mi primero fue cuando tenía dos años, me lo compraron en México, ahora tengo 14 años y todavía seguimos comprando autos cars. De chico siempre jugaba con los cars, imitaba las escenas de la película, las carreras y todo eso. Es un encuentro familiar, la gente viene y pregunta, sobre todo les gustan los niños, los aviones, los autos, el tema de Star Wars, todas las historias, los transformes, las muñecas, entonces hay como mucha magia. Se está desarrollando en el Instituto Don Bosco este sábado 9 y domingo 10 de julio, desde las 14 hasta las 20 horas.